Hola, soy Isadora Lillons Callejas, Miss Air Fire 2022, y les hago extensa la invitación a todas las transformistas bellas del planeta a que se unan a la edición 2023 del Miss Air Internacional. Hola, soy Lía Chantal Bustamante, Miss Air 2022, y quiero invitarlos a que vivan esta mágica experiencia del Miss Air Internacional 2023. Hola, soy Paula Zabinovich, Miss Air Warrior Internacional, y quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan a vivir esta mágica experiencia que les ofrece el Miss Air Internacional. Hola, hola, soy Yasmin Sucheri, la nueva embajadora de la belleza y encanto del Miss Air Internacional 2022, y les hago formalmente la bienvenida a todas las aspirantes para la edición 2023. Recuerden siempre y nunca olviden que si lo sueñas, ¡se cumple! Gracias por ver el video.